¿Sabes cómo vender de manera sugerente que el producto, que el servicio sea atractivo? Te lo cuento. Habitualmente, cuando hago formaciones en hoteles, en bares, en restaurantes, hay un problema y es el cómo describo el producto, cómo describo el servicio, sea en plato, sea en una habitación de hotel, etc. ¿Qué pasa? Que la gente que no está formada, normalmente lo que hace es hacer un listado de ítems que tiene la habitación. Por ejemplo, voy a vender una suite y digo, la habitación es muy grande, tiene vistas, tiene bañera y ducha separado, tiene un salón aparte y tiene dos televisiones y tiene bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que esto para el cliente es como si lo estuvieses leyendo el listito telefónico. No es para nada atractivo. ¿Cómo puedo darle la vuelta? ¿Cómo puedo hacerlo, hacerlo atractivo al cliente? Involucrando al cliente. En principio, se supone que ya tenía una conversación con el cliente y puedes ver este ejemplo, este caso en otros vídeos. Entonces, una vez que tengo esa información y que tengo una razón, que también lo comento en otro vídeo, lo que tengo que hacer es adaptar la descripción de ese producto, de ese plato, de esa habitación, a este cliente. Entonces, por ejemplo, si estoy en Canarias y el cliente viene de Soria, lo más importante probablemente sea la vista al mar, porque hace mucho que no al mar, porque solo ve el mar cuando está de vacaciones. Así que en ese caso, lo que le voy a decir a mi cliente es, esta habitación tiene vistas al mar para que usted lo disfrute. Otro caso puede ser una familia que venga con un niño. Y digo, esta habitación es más grande, con lo cual van a estar más cómodos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que personalizar el plato o la habitación. Si el cliente, estamos hablando de un restaurante y hemos tenido una conversación con el cliente, como me ha comentado que le gusta este tipo de comida, por eso le sugiero este plato que tiene estas características. No voy a describir los ingredientes del plato, porque el cliente ya lo ha visto en el menú. Pero sí que voy a personalizar esa descripción de ese plato para que sea atractivo para el cliente y me lleve al sí, que es lo que estamos buscando en esta venta. Gracias.